Bueno, se van a poder encontrar con un poco de mis obras que fui haciendo a lo largo de estos últimos 5 años nada más. Son diferentes cuadros con muchas técnicas, hay mucha técnica mixta con respecto a aerosol, aerógrafo, pincel, óleo, acrílico. Hay diferentes temáticas porque era según el día, según en lo que me enfocaba en el día y lo que quería representar. Tiene su porqué cada cuadro, obvio, pero se van a encontrar con mucha cuestión de naturaleza, o sea, lo que es fauna. La luz está creciendo de una manera increíble y es como contaba hace poco que hoy en día hay más colores y arte en el mundo que guerras. Y esto va en creces, así que yo voy a aportar mi parte desde acá, desde Viedma, siempre, porque bueno, nací para hacer esto, así que otra cosa no voy a hacer. Gracias por ver el video.